Viviendo nuestras tradiciones, festejo del Día de Muertos, su amiga para siempre, Anitano. Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Todas las oportunidades que la vida nos ofrece están limitadas solamente por nuestra propia imaginación. Amigas, amigos, que todas esas oportunidades que la vida y que Dios nos ofrece no se vean limitadas por ninguna situación que se genere en nuestro cerebro.